Te invitamos a escuchar Contrapunto, una mirada a la actualidad que analiza la semana noticiosa con sus protagonistas. Hola, bienvenidos a esta edición especial del programa Contrapunto de Radio Tierra que estamos grabando aquí en la Universidad de Concepción. Hoy vamos a conversar con Recaredo Galvez, secretario de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y uno de los protagonistas de este movimiento estudiantil que ya lleva dos meses en este año 2011 y que ha logrado poner en la agenda nacional el tema de la educación pública. Y bueno, le vamos a preguntar a Recaredo que nos cuente sobre este movimiento que se ha iniciado este año porque los secundarios que el año 2006 realizaron la Revolución Pingüina son los universitarios que este año han logrado sacar con éxito este movimiento y que como decíamos ya se prolonga por dos meses. Recaredo. Primero que todo, buenas noches o buenos días, depende de la hora que se vaya a transmitir a quienes están recibiendo y escuchando este mensaje y agradecer también por el espacio. Como mencionaste, es claro, yo fui parte del movimiento estudiantil que se gestó cuando se mencionó o lo que se recuerda como la Revolución Pingüina en la comuna de Cauquenes. Yo estudiaba en el Liceo Claudino Rutia. No era dirigente del centro de alumnos pero en ese momento yo era presidente de mi generación o de curso, por así decirlo. Y nosotros nos movíamos bastante. O sea, teníamos un centro de alumnos que realmente estaba un poco alejado, por así decirlo, de los estudiantes en general. Por cuanto fuimos nosotros con un grupo que ya teníamos, que era un grupo juvenil, quienes empezamos a gestar una serie de actividades, ya sea pintura de lienzo, convocamos al paro en el liceo, convocamos manifestaciones, empezamos a coordinar con otros liceos para salir a marchar por las calles de la ciudad. Todo entendiendo la necesidad de una reforma dentro del sistema educacional secundario en ese momento y sobre todo también teniendo la claridad de que nuestro liceo se encontraba bastante alejado de las mejoras que se estaban implementando en otros liceos en la región metropolitana o en otros liceos en las capitales regionales. Nosotros por ser una comuna pequeña en ese momento nos veíamos como bastante alejados de algunos beneficios que estaban llegando. Y también en infraestructura, en calidad docente, en temas académicos y educativos nos estábamos viendo en desmedro. Entonces, en ese momento una de las principales banderas de lucha fue el mejoramiento de estos puntos y sobre todo por la impresión que nosotros teníamos también fue el fortalecimiento de la organización estudiantil independiente de lo que significan los mismos procesos institucionales o las mismas unidades institucionales como pueden ser los centros de alumnos. Porque entendíamos que si el centro de alumnos nos da respuesta a las necesidades de la mayoría de los estudiantes debíamos organizarnos nosotros como estudiantes independientes de esa gestión y ser capaces de promover el trabajo para conseguir lo que corresponde a nuestras inquietudes y lo que corresponde también a los planteamientos que estábamos haciendo. De esa forma nosotros logramos impulsar que el centro de alumnos se activara, lograron realizar a la vez también una buena gestión como interlocutores, se conectaron más con la asamblea de estudiantes que logramos generar, se lograron mejoras en infraestructura en esos momentos, no así en la calidad académica, pero se sintió algún tipo de avance tangible en nuestro liceo. Lamentablemente, como todos sabemos, el movimiento estudiantil de esa época no consiguió las metas que se estaba proponiendo, o sea, se presentó una modificación a la LOCE, pero esta no respondió a las inquietudes estructurales que se manifestaban y aunque fueron muchos los estudiantes que se manifestaron en las calles y que tuvieron la oportunidad de expresar cuáles eran sus sentimientos, finalmente nos sentimos un poco desplazados. Ahora, como dirigente universitario o participando también en la universidad, hemos transmitido el mismo mensaje que corresponde a la organización de los estudiantes independientes de la institución, o sea, que nosotros seamos capaces de organizarnos independiente de lo que esté manifestando nuestra federación o de lo que esté manifestando el Centro de Alumnos de Carrera, sino que lo más importante acá es la representatividad y la democracia directa, o sea, entender que hay lineamientos políticos que son intransables, que tienen que ver con qué es lo principal o cuál es la manifestación central que están teniendo los estudiantes y que, de alguna manera, estos estudiantes también impulsen ese movimiento y generen una visión mayoritaria, de que no sea algo que se focalice en las instituciones, de que no sea algo que se focalice en la representatividad de un dirigente estudiantil que va a estar aislado del movimiento en general. Yo, a pesar de estar en la federación, hemos transmitido ese sentimiento, nos hemos formado como parte del movimiento con humildad, con trabajo, y simplemente hemos cumplido el rol de estar siendo los interlocutores con la burocracia, que hoy en día te hace generar la misma universidad o el mismo ministerio, los mismos movimientos a nivel nacional. Nosotros acá en la universidad hemos venido instalando ese sentimiento y se ha visto, hemos logrado que ahora la Universidad de Concepción esté completamente movilizada, son todas las facultades las que se encuentran, ya sea en paro o en toma, y las que también están compartiendo el discurso, están compartiendo la visión, hemos generado unidad. En el último pleno que tuvimos, logramos que todas las facultades pudieran discutir el último documento que envió el gobierno dentro de su propuesta, y que a la vez también, luego de esa discusión y análisis, tendieran a rechazarlo, porque nos está representando cuáles son los ejes principales que ha manifestado este movimiento a nivel nacional, y cuáles son los ejes principales que nosotros consideramos a nivel de Universidad de Concepción. También hemos sido capaces de orientar el trabajo nacional hacia una problemática interna, hemos avanzado bastante en lo que tiene que ver con democracia, sobre todo acá en nuestra universidad, hemos logrado cerrar acuerdos muy interesantes con rectoría, para que una vez que este conflicto logre terminarse, nosotros tengamos una salida directa en nuestra universidad, una salida que nos entregue avances, y a la vez también hemos tenido como principal eje la ruptura de la burbuja universitaria. Hemos logrado generar alianzas y trabajo, y ahora estamos buscando una unidad en programa, a nivel ya más mediano y largo plazo, con pobladores de diferentes localidades, con trabajadores también a nivel universitario y de otros sectores de la Comuna de Concepción, y nuestras pretensiones son esas, continuar con este trabajo, teniendo en mente que hoy en día el movimiento, si se presenta de una forma tan clara y tan firme, es porque somos parte también de un movimiento que ya fracasó. Entonces tenemos esa experiencia, y por eso es que nosotros ahora hemos tratado de que al momento que ingrese algo el Parlamento, sea lo más cercano a lo que estamos buscando. También sabemos de que nos va a ser la institución, por lo menos eso es lo que pensamos acá en la universidad, que nos va a ser la institución, ya sea congreso o gobierno, los que nos respondan a las inquietudes de este movimiento estudiantil, o los que respondan a las inquietudes de un movimiento social que se está gestando. Nosotros creemos que va a ser el mismo movimiento social el que genere sus propuestas y el que las vaya construyendo. Bueno, ahora quiero hacer una pregunta más personal. Quiero que me cuentes cuáles son los ideales políticos con los que tú creciste en tu familia, con los que te desarrollaste en el movimiento secundario, y con los cuales también has sido elegido como secretario en esta Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Bueno, yo desde pequeño he estado en una familia que no ha compartido muchos principios de partidos políticos, era una familia donde las discusiones en realidad no se entablaban respecto de las coyunturas nacionales, sino que debido al mismo hecho de ser una familia de una comuna pequeña y de tener como otras necesidades también porque es una familia humilde, no discutíamos mucho acerca de contingencia nacional. Entonces yo fui encontrando como mi salida a través de las organizaciones juveniles, organizaciones sociales, logramos formular con el grupo que estábamos trabajando una unión comunal de jóvenes, de organizaciones, una mesa de trabajo, logramos establecer a nivel nacional también vínculos con organizaciones juveniles, tuve la oportunidad de participar en el extranjero en diferentes oportunidades, comprendiendo que lo más importante es la autonomía que tienen las organizaciones de la institución, o sea, que la organización social no puede estar dependiente de la institucionalidad. Acá en la universidad fue donde logré ir puliendo cada vez más mi pensamiento político, ideológico, y me acerqué a un ideal o alineamientos que están más ligados a lo que se conoce típicamente como la izquierda, no cercana a un partido político actual o no representada tampoco por los partidos políticos actuales, sobre todo por la praxis que ellos generan, porque muchas veces están un poco alejadas de ser capaces de definirse realmente por lo que piensan las mayorías, sino que se definen en su principal motivación por lo que ellos consideran que es lo más justo, por lo que consideran algunas cúpulas. Yo no, pues tengo como la visión más cercana a que es la mayoría social, es la mayoría organizada la que tiene que ir generando eso, y uno como vocero de eso tiene que acatar y tiene que ser capaz de generar una guía, lo más cercana, también a entregar transparencia y comprensión de lo que se está haciendo. Fui elegido secretario general de la federación en el pleno de universidad, ese es un cargo que se elige a través de la votación de los delegados de todas las carreras, y fue también por la confianza y la convicción que iba presentando en esa instancia. Considero además que el trabajo que hemos podido realizar como federación en conjunto ha sido bastante positivo, compartimos los mismos lineamientos ideológicos, y hemos ido con transparencia con eso siempre, y ha sido como una limitante para que podamos tener también unidad, porque no somos sobre ideologizados, sino que entendemos los momentos, y entendemos también que lo más importante en esta instancia es la politización del estudiantado, y que entiendan que la política no es mala, sino que lo malo son cuando se empiezan a generar caudillismo, cuando se empieza a generar una delegación completa de facultades a algunas personas, y deja de ser la sociedad en su conjunto, deja de ser esta organización de estudiantes o esta organización social la que determina el rumbo de las acciones futuras. Recaredo, bueno, tu nombre saltó al conocimiento de la opinión pública en el momento en que fuiste detenido aquí, luego de una protesta en la Universidad de Concepción. ¿Puedes contarnos más detalles de cómo fue esa detención y de tu experiencia por el paso en la cárcel El Manzano, una cárcel que, por cierto, es una de las más sobrepobladas del país, y que también allí han estado, por ejemplo, algunos de los presos mapuches en otros conflictos sociales más recientes? Yo fui detenido una noche mientras realizaba una protesta por el movimiento estudiantil y también por la situación que hoy en día enfrentan diferentes campamentos en Dichato. Nosotros esa noche nos dirigíamos en completa calma a Plaza Perú, que es la plaza que está enfrente de nuestra universidad, y veníamos de regreso luego de haber realizado la marcha y se encontraban ya instalados los piquetes de fuerzas especiales, el carro lanzahua, y en ese momento fue como una incitación evidente hacia los manifestantes. Nosotros como federación siempre hemos estado presentes en los diferentes tipos de enfrentamientos que se producen para velar por la integridad de nuestros compañeros, para saber realmente si es que se llevan a algunos compañeros detenidos, quiénes son, cuántos son, y luego ir a la comisaría a retirarlos y para participar como testigo. Esa noche ya, una vez que se estaban produciendo los enfrentamientos, yo había determinado dirigirme a la facultad de Medicina a ver cómo se encontraba la facultad, porque está muy cerca de donde se produce el foco de enfrentamiento, y en ese momento es cuando a mí me detienen. Claramente la detención implicó una serie de golpizas hacia mí, las cuales se pueden ver en un video que circula en internet, y eso también me produce la inconsciencia, una vez que yo despierto arriba del bus de fuerzas especiales, estoy esposado, despierto porque me están tomando el pulso en el cuello, y me están como agrediendo verbalmente, con diferentes manifestaciones en el fondo, en contra del movimiento estudiantil, que la dinero manifiesta que ya está cansado de lo que estamos haciendo, que en el fondo cortemos el deseo, y con diferentes cosas que no voy a reproducir ahora. Luego de eso, pasa mucho tiempo, me llevan al hospital, en el hospital el doctor al verme, claramente él menciona que me encuentro en una situación que podría haberme costado la vida por la ubicación del golpe, y sobre todo por mi estado, yo no podía mantenerme de pie, tuve que recorrer en silla de ruedas al hospital, porque luego el doctor ordenó que me hicieran un escáner, que me hicieran radiografía, posterior a eso, Carabineros se mostró bastante nervioso con mi situación, me sacan del hospital y me llevan a la comisaría, en la comisaría luego de un par de horas me vienen a decir cuáles eran las causales de mi detención, y ahí es cuando me dicen que he homicidio frustrado, por porte ilegal de armas, en las que ellos catalogan como bombas molotov, yo me sorprendo bastante, me llevan luego, me dejan encerrado esa noche en la comisaría, al día siguiente me llevan a tribunales, y en tribunales, la primera comisaría, la primera comisaría Carabineros de Concepción, me llevan a tribunales, y en tribunales, al presentar los antecedentes, la jueza determina que debo tener prisión preventiva por dos meses a solicitud de la fiscalía, para mí fue como un balde de agua fría.